Música Vamos a seguir disfrutando señoras y señores A seguir gozando con la orquesta Super Vista de Huancayo Y con toda esta linda familia, con toda esa gente Y hoy está deleitando, sea lo grande Todo esto primero, bailar, gozar y viste Música Vamos, vamos Así Y ese pasito Música Así Música Música Baila, baila Goza, goza Música Música Y esa parejita que está bailando, esa parejita que está gozando a ese público alegre Y hoy está disfrutando con la orquesta Super Vista de Huancayo En esa tremenda presentación Que lindas canciones señoras y señores Mostrando lo mejor de lo mejor en escenario Música Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, señora Berta Romo Por Limapugio Música Orquesta Super Vista de Huancayo Perú Música 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 Oye, baila, lo baila, lo baila Música Vamos, vamos Seguimos, 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 seguimos Música 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 Y ese pasito, ese pasito Música Música Queridas canciones Música Que tremendos éxitos señoras y señores Hoy confundiblemente seguimos encantando a todo ese público Que siga bailando y gozando con nosotros Música Música La gente de Tarpa, Balcabayo Y todos los amigos de la Santa Cruz de Chacamarca Música Música A seguir gozando, sigue bailando Super Vista Música Oye como lo goza Gerardo Aguilar Adora Eso Y esa zapateadita Así Dale, dale Oye Muévete, muévete, muévete Así, así Toma Ahora sí Supermix Así No les da los aplausos a la palma